Comenzamos esto como un hueco, y mira como me enamoraste tú Ahora estoy que no como ni duermo, volteaste mi mundo, me pones feliz Yo me voy en una nota de pasión, como tú ninguna Cuando hacemos el amor, yo me voy en una nota de pasión, como tú ninguna Cuando hacemos el amor, y aquí estoy Pensando mucho cuando te conocí, yo siempre dije que eras pa' mí Lo más lindo es levantarse en la mañana, y ver al lado a la mujer que tú amas Te pones tenso, te pones feliz, como una lombriz, como yo por ti Yo me da nota, nota de pasión, que bonito te quedé ese pantalón Tú eres mi religión, mi bendición, mi mami chula, mi mujer hombre La vida no es para siempre, aprovecha tú Baby, tú eres mi luna Vamos a pasarla a ver, la vida no es para siempre Aprovecha tú, baby tú eres mi luna Yo me voy en una nota de pasión, como tú ninguna Cuando hacemos el amor Yo me voy en una nota de pasión, como tú ninguna Cuando hacemos el amor, cambio Cambio Aquí no espero, cuando quiere cita y me pone más rápido que tortuga con ruedita Tú me excitas, mami rica Mua, me gusta tu boquita Yo no quiero que este romance se acabe Tocarte es un misterio, me pone grave Yo quedé sin nunca volver a enamorarme Me jugaron sucio y tú lo sabes La vida no es para siempre Aprovecha tú, baby tú eres mi luna Vamos a pasarla a ver La vida no es para siempre Aprovecha tú, baby tú eres mi luna Yo me voy en una nota de pasión, como tú ninguna Cuando hacemos el amor Yo me voy en una nota de pasión, como tú ninguna Cuando hacemos el amor Yo me voy en una nota de pasión, como tú ninguna Ay, 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 ay Comenzamos esto como un hueco Y mira como me enamoraste tú Ahora estoy que no como ni duermo Volteaste mi mundo Me pones feliz Y yo me voy en una Nota de pasión Como tú ninguna Cuando hacemos el amor Y yo me voy en una Nota de pasión Como tú ninguna Cuando hacemos el amor Y aquí estoy Pensando mucho cuando te conocí Yo siempre dije que eras para mí Lo más lindo es levantarse en la mañana Y ver al lado a la mujer que tú amas Te pone tenso Te pone feliz Como una lombriz Yo me voy en una Oye ma Yo me voy en una Cri capua Me gusta tu boquita Yo no quiero que este romance se acabe Tocarte es un misterio Me pone grave Yo quedé sin nunca volver a enamorarme Me jugaron sucio y tú lo sabes La vida no es para siempre Aprovechate 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 Baby tú eres mi luna Vamos a pasar la vez La vida no es para siempre Aprovechate Baby tú eres mi luna Oye ma Yo me voy en una Nota de pasión Como tú ninguna Cuando hacemos el amor Yo me voy en una Nota de pasión Como tú ninguna Cuando hacemos el amor No me voy en una No me dejalo más Como me ven una Nota de pasión Ain't Al menos todo Ya Texas Defina No me voy Madr occur Baby, baby Comenzamos esto como un hueco Y mira como me enamoraste tú Ahora estoy que no como ni duermo Volteaste mi mundo Me pones feliz Y yo me voy en una Nota de pasión como tú ninguna Cuando hacemos el amor Yo me voy en una Nota de pasión como tú ninguna Cuando hacemos el amor Y aquí estoy Pensando mucho cuando te conocí Yo siempre diría que eras para mí Lo más lindo es levantarse en la mañana Sin bañar Y ver al lado a la mujer que tú amas Te pones tenso Te pones feliz Como una lombriz Como yo por ti Tú me dan nota Nota de pasión Qué bonito te quedé ese pantalón Tú eres mi religión Tú eres mi religión Mi bendición Mi mamá es chula Mi mujer La vida no es chula La vida no es para siempre Aprovechate Baby tú eres mi luna Vamos a pasarla A ver La vida no es para siempre Aprovechate Baby tú eres mi luna Oye ma Yo me voy en una Nota de pasión como tú ninguna Cuando hacemos el amor Yo me voy en una Nota de pasión como tú ninguna Cuando hacemos el amor Cambio Aquí no espero cuando quiere cita Y me pone más rápido que tortuga con ruedita Tú me excitas Mami rica Me gusta tu boquita Yo no quiero que este romance se acabe Tocarte es un misterio Me pone grave Yo que decía nunca volver a enamorarme Me juzgaron sus ojos Y tú lo sabes La vida no es para siempre Aprovechate Baby tú eres mi luna Vamos a pasarla A ver La vida no es para siempre Aprovechate Baby tú eres mi luna Oye ma Yo me voy en una Nota de pasión como tú ninguna Cuando hacemos el amor